Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos desde Sanlúcar, aquí con mis compañeros, aunque nos falta uno, nos está faltando Roberto, que supongo que llegará de un momento a otro. De momento lo vamos a esperar. Y bueno, parece que la primavera le está ganando la batalla de invierno. No, Daniel, ¿tú qué dices? Que sí, ¿verdad? Bueno, aunque hace fresquillo, hoy ha dado un pequeño cambio, todos los días esperando un poquito, mirando el termómetro. Cada día hay más sol. Eso, más sol. Bueno, pues nada. ¿Cuánto es de 19 grados? Está diciendo, es que no lo oís, a Iván, que hoy había 19 grados. Es que estamos controlando temperatura para ver si de verdad sube un poquillo, porque ya tenemos ganas todos, la verdad. Ha sido un invierno frío. Bueno, por una parte nos alegramos, claro. Pero ha sido una semana mala. La verdad es que no estamos muy contentos, porque más bien estamos muy tristes, porque el ser humano, por desgracia, sigue haciendo de las suyas. Han abandonado perritos. Una pasada. Nueve aquí, nueve allí. Gatos tirados en contenedores, gatos tirados en los campos. Bueno, nosotros no entendemos que pretende, bueno, perritos devueltos, perritos adoptados uno, otro, uno porque no sirve para cazar, el otro porque no sirve para no sé qué, el otro porque no puedo ya. Entonces, por favor, pedimos que, por favor, intentéis que la gente que no pueda castrar porque no pueda o no quiera, hay alguna gente que no le gusta, bueno, pues entonces tenéis que tener muchísimo cuidado de que vuestra perrita no se quede preñada. ¿Cuál es el problema? El macho, el macho, si tú no quieres castrarlo, no puedes dejarlo salir de tu casa, porque un perro que sale de tu casa sin castrar, deja a una perra preñada de la calle. Entonces, todos somos responsables de lo que está pasando. Bueno, yo no, desde luego, en ese tema, porque los míos están todos castrados, por lo tanto no pueden hacer eso. Pero yo puedo entender que una persona diga, mira, yo no lo quiero castrar porque no quiero no sé qué, no cuánto. Bueno, yo, mientras que no deje preñada a ninguna perra, a mí me da igual, o en fin, entonces, ahora lo que no puedes es decir, mi perro sin castrar sale a la calle solo, porque eso es una total y absoluta irresponsabilidad, punto. Y si no lo quieres ver, es tú que no quieres verlo. Y eso, ¿por qué me falta? Porque son cada día camadas, llorando, chillando en los contenedores de pena, muriéndose. Por favor, ¿pero qué necesitas hay de eso? No somos capaces de reaccionar de alguna manera. Lógicamente, posiblemente por desgracia, la gente que los ha tirado no nos esté viendo, porque la gente que nos ve suele ser la gente que nos quiere, la gente que entiende todo esto y la gente que lucha por un mundo mejor para los animales. Pero por si acaso alguien lo ve, por favor, que no sé cómo decir, es terrible. Todo lo que podemos evitar el ser humano, ¿por qué no lo vamos a evitar? ¿No es fácil de comprender? La gente que no entiende, pues que intente concienciar un poquito al que tiene al lado, a su hermano, a su primo, a su vecino, no sé, incluso ayudarle, porque de vez en cuando tampoco pasa nada que le ayudemos a la gente que no tiene. Yo te doy 10 euros, tú otros 10, otros 10, entre todos, y castramos a la perrita, no sé, o la gatita. En fin, lo que pasa es que yo me siento muy impotente, porque claro, lógicamente nosotros no podemos ayudar en esas camadas, ni mucho menos, y es una pena terrible, terrible. Y luego hay otro problema, que aunque esas camadas salgan adelante, porque ahora mismo hay gente que, a lo mejor, buena gente que está ayudando, ¿a dónde van esos perros? ¿Creéis de verdad que es tan fácil encontrar buenos adoptantes? Pero si nos están intentando devolver los perros a una gente que ha adoptado hace 4 meses, otros los dejan que se pierdan, una y otra vez, otros han dejado que se mueran, es que hemos tenido experiencias nefastas, por eso a mí me da terror que nazcan animales, terror, porque la mayoría van a terminar en la calle, en la perrera, y posiblemente 2, tengan suerte y tengan un buen hogar. Por favor, a ver si poquito a poco nos vamos concienciando, de verdad, yo no sé ya cómo decirlo. Bueno, pues podéis poneros compañeros en nuestro PEN, cuanto queráis. Sí, sí, cada que queráis. Bueno, acaba de llevar Roberto, puedes pasar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a decir, como siempre, algunos conocidos y otros nuevos. Tenemos a Colorín, que es una ninfa muy bonita, de una niña que se llama Lola, bueno, una chica ya, que se llama Lola, es una ninfa macho que tiene 6 años, y que, hombre, no sé si habrá aparecido porque no me han dicho nada, pero me imagino que no. Y es una ninfa preciosa, además, la ha criado ella de pequeña, entonces, lógicamente, le tienen un cariño especial, y la chiquilla lloraba el otro día, bueno, no sé si alguien la ha recogido, no sabemos, si alguien la tiene, por favor, que nos llame urgentemente, porque a la chiquilla le vas a dar una alegría increíble. Es una ninfa macho, como veis, que se llama Colorín. Tiene las alas sin cortar, es una peculiaridad, porque casi todas tienen las alas cortadas, ella no, bueno, perdón, sí, puedes pasar. Bueno, este perrito es un misterio para mí, lo he puesto porque nos ha llegado un correo con él, se llama Chorri, pero no sé si es en Sanlúcar, si es en Chipiona, si es en otro pueblo, por favor, me gustaría que explicarais un poquito más, porque dice, se perdió mi perro, que se llama Chorri, tiene 10 años, me da mucha pena porque es un perrito mayor, dice que está medio sordo y ve solo con un ojo, entonces todavía da más pena. Se fue de casa en el Pinar, el 21 de marzo, con un collar verde. Yo no sé si es el Pinar de la Dinamita, o el Pinar de la Algaida, o el Pinar de Chipiona, es que puede ser muchos Pinares, entonces, por favor, nos gustaría que si la familia nos está viendo, nos manden un poquito más de información. Y además, el teléfono es incorrecto, porque ese teléfono es rarísimo, lo hemos marcado yo por informarnos un poquillo más, y no sale nada. Dice que es incorrecto. Entonces, ahí hay un error seguramente en alguno de las cifras del número este, ¿vale? Lo ponemos de todas maneras, por si acaso alguien lo ha visto, por si acaso es en Sanlúcar, no sé. De todas maneras, no sabemos si tiene microchip. El caso es que, si yo lo digo, que los perritos que no tengan microchip, llaméis urgentemente a los perreros, porque se dan llevando muchos perritos, lógicamente, el que no tiene chip no te lo devuelven. Eso es evidente. Y si es mayor, pues tampoco creo que lo tengan mucho tiempo en la perrera, por lo tanto, tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, hombre, es muy triste que un perrito querido termine en un sitio así tan triste, la verdad. Sin el calor de su familia y estando sordo, pues imagínate. Bueno, aquí tenemos a León, que yo sepa no ha aparecido. Por lo menos no tengo noticias, es un chouchou, como veis, de nueve meses. Llevaba un collar celeste y una correa lila colgando. Es de una chica que se llama Isa. Y bueno, Isa, si ha aparecido, me nos llamas, por favor. Hombre, evidentemente, un chouchou se conoce rápido, ¿verdad?, que son como un pequeño osito en perrito. Bueno, ahora ya tenemos los conocidos, que tenemos, bueno, los pastores alemanes, como sabéis, que lo decimos siempre, por si acaso tenemos la suerte de que alguna vez alguien que lo vea sepa de ellos. Tenemos a Tom, tiene microchip, son todos muy jóvenes y muy parecidos, además. Tom se ha perdido ya en Navidad. Tenemos a Yuma, que andará por ahí seguramente. A ver, bueno, Tana, es otra perdida. Tana es una boxer, también mayor, que también la chica tiene mucho disgusto. Ya ahora hace tiempo que no nos llama, no sé si es que ha aparecido, no lo creo. Ojalá. Yo es que no puedo llamar a toda la gente, de verdad, es imposible. Es que no tengo tiempo ni siquiera para mi vida. Bueno, aquí tenemos a Zipi Zape. Bueno, hasta ahora hablábamos de perdidos, ¿vale? Todavía queda algún perdido por ahí, no sé qué pasó. Porque no salen todos seguidos. Seguramente no lo haré mal, tendré que intentar hacerlo de otra manera. Bueno, Zipi Zape son los perrillos que están intentando, perdón, recoger porque tienen acogida. Pero el problema es que uno de ellos se deja acoger, pero el otro no. Entonces no quieren coger a uno solo. Justamente el otro día, después del programa, nos llama una señora diciendo que estaban delante de su casa, pero no se dejan coger. Entonces, claro, mientras no se dejan coger, es muy difícil. Si alguna vez alguien tiene la posibilidad de coger a los dos, los puede llamar urgentemente porque los recoge una persona. ¿Vale? Tienen acogida estos dos. Son muy chiquitajos, no son muy grandes. Parecen más grandes de lo que son. Pero uno de ellos es imposible. Bueno, volvemos a hablar de Isabela. Isabela es una perrita que estaba en la perrera, muy pequeñita y muy triste porque era un caso triste. Una pareja que le regalaron la perrita y al principio muy mona, pero luego se separaron y ya no quisieron saber ninguno de ella. Entonces la llevaron a la perrera y ya está. Y la dejaron arrinconada con cara de pena. Una señora llegó y se la llevó. Ahora está en acogida en Jerez con una chica muy linda, Isabel. Por eso la he puesto a Isabela, por si nos estás viendo. Y bueno, pues nada, es muy simpática. Tiene chip ya, tiene vacunas, solo pesa 4 kilitos. Bueno, todavía no llega a 4 kilos. Ahí la tenéis. Es una perrita encantadora. Estupenda para una persona que quiera una perra pequeñita, que siempre dice, quiero que sea pequeñita, pero la quiero cachorro. Bueno, yo que sé lo que va a crecer, si yo no conozco a su padre. Entonces, esta sí. Bueno, Lazi seguimos buscándola, creíamos que la habíamos encontrado, pero no era Lazi, era Sam. Una señora, una chica que nos llamó, ¿verdad? Y bueno, pues Marisa, precisamente, se llama. Y bueno, pues nada, seguimos buscando a Lazi, que pensamos que estará en una casa, la verdad. Es una perrita muy linda. Los perreros ya saben que se ha perdido, por lo tanto, ellos no la han recogido. Tenemos también a Tango, que es un perrito cruce de labrador con Golden. Y no sé, tampoco sabemos nada de él, increíble. Se ha esfumado. Era muy triste, porque era un caso de que habían recogido de la calle, lo habían curado, las heridas, y ahora que estaban acogidas, se escapa. Bueno, hablamos del pinche derrota, que es un pinche que se perdía hace un año, pero bueno, como nos han pedido, pues lo seguimos diciendo. Por si acaso alguien, curiosamente, ve la tele hoy, o a veces pasa, a veces me dicen, uy, nunca había visto el programa, y de repente, hoy se ha cruzado en mi camino. Bueno, pues mira, es un perrito de dos años, bueno, ya tres años tendrá ahora. O sea, tiene el rabo cortado y ofrecen recompensa, por si alguien lo tiene. Bueno, aquí tenemos el otro pastor alemán, que decíamos antes, que está perdido. El anterior también estaba perdido, ¿eh? Este también está perdido. Duque, que lo único que pasa, que Duque tiene muy poquito pelo en la cola, lo veis, la diferencia con otros pastores alemanes, que tienen una cola, pues con mucho pelo, esponjosa. Yuma, se parece mucho. Y Yuma, otro igual. Son muy parecidos los tres. Me da mucha pena la gente que pierda los animales. Mucha pena. Bueno, a ver, a ver, a ver, atención, esta fue encontrada, bueno, o abandonada, más bien. Se llama Asia y es una perrita que, bueno, la trajeron una gente que la habían encontrado en la otra banda, la trajeron en la barcaza, pero luego ahí se quedó la perra. Es una perra preciosa, muy cariñosa y muy buena. Y, bueno, pues ahí está esperando a ver si alguien se fija en ella y la puede adoptar. Se llama Asia. Y muy linda. Y otro fruto del abandono, ¿lo veis? Que es una pasada. Es que no, es que es una pasada, de verdad. Traer más cachorros al mundo, ¿para qué? Ahí tenemos a Zeus, otra criatura estupenda que tuvo la mala suerte, pues no sabemos si ha tenido casa, si no ha tenido casa, ahora ya es mayor. Fue sacado de la perrera, pero tiene muchos problemas de las patitas, mucho dolor. Entonces, están intentando ayudarle. Entonces, ya te digo siempre, si alguien quiere donar algo para Zeus, pues encantados de... Este perrillo también, ¿qué pasa? No tiene familia, no tuvo nunca familia. ¿Qué pasó? Diez años de su vida por ahí perdido, no sabemos. Sí, es tremendo, hombre. Yo creo que nos debería de servir para algo en la cabeza. Digo yo, Milú, siempre lo decimos por si alguien lo quiere, es un perrito muy simpático. Ahí estoy pensando yo en un señor gallego que quería un godeyero. Vamos, se lo voy a enseñar. Milú es muy lindo, también lo tiraron allí, ala, venga. Tendrá ahora seis meses, pues tenía cuatro, cinco y medio, bueno, cinco y medio, más o menos. Claro, ¿qué ocurre? Que luego hay muchísimos perros para adoptar. Y es imposible. Bueno, estos son los perros de Francisco Javier, no, José María, perdón. Ya me lío con los nombres. José María, que es un señor de Jerez, que bueno, siempre quiere venir el pobre y no puede. Pero bueno, nosotros hasta que nos diga, seguimos poniendo. ¿Eran siete? ¿Eran siete, creo? Ahora yo, o cinco. ¿Cuántos eran cinco? Ya quedan solo dos. A ver si consigue darlos también en adopción. Es una perrita muy simpática. Se llama Frica, también tiene chip, vacunas. Y su hermanita, que es la siguiente, que se llama Friki. Sí, son totalmente diferentes, pero se parecen en que son medianitas, mediano-pequeña, más bien de 15 kilos. Vamos, que eso no es un muy grande. Y bueno, pues nada, esta es muy simpática y muy cariñosa. Ahí está la otra hermanita, que se llama Friki. Bueno, José María, si tú consigues darlas, en adopción nos llamas, ¿vale? Si puedes venir alguna vez, pues nosotros encantados de tener invitados en nuestro programa. Bueno, pues nada, seguimos. Bueno, este pequeñajo, que por cierto, todavía no ha podido ir, bueno, porque si la llamo no puede ella, y si me llama no puedo yo. Es un perrito de un... No sé la edad que tiene, pero parece ser que es joven, porque es muy juguetón. Y es muy chiquitujo, muy chiquitujo. Dice que es como un gatito, o sea, que debe ser muy pequeño y muy gracioso, míralo. Y también nos extraña mucho que nadie lo haya reclamado. ¿Lo ves? Pues este perrito era de alguien. Nadie lo ha reclamado. Y lleva ya dos semanas el pobre, ahí esperando a ver si alguna familia se digna a decir que es suyo. Puedes pasar, porque la siguiente también es él, donde se ve un poquillo así más. Ahí está. Que se ve, mira la pata, que es muy pequeñita. La mano, mira la mano de la señora, es que se ve claramente que es muy pequeño. Lo está cuidando la familia, pero claro, durante un tiempo, porque ya ellos no se pueden quedar con él. Por lo tanto, a partir de ahora, si alguien lo quiere adoptar, yo ya al dueño no lo buscamos más. Es un perrito muy lindo. Tampoco vamos a buscar más al dueño de este preciosísimo boxer. Además, bueno, bueno, bueno. Vamos, que lo conozco en directo. Muy cariñoso, muy bonito, muy joven. Y bueno, está esperando también a ver si el dueño lo buscaba, pero está claro que lo ha abandonado, porque si no... O sea que ya si alguien lo quiere, pues lo vamos a dar en adopción ya. No, es que a veces a los dos meses viene el dueño reclamándolo. Y eso ha pasado, ¿eh? Pero ya luego es imposible, no se lo vas a quitar al otro señor. Ahí lo tenéis de lado. Claro, es que también hay un tiempo legal para reclamar a los perros. Si queréis, tenéis que entender que si encontramos un buen adoptante no podemos perder un buen adoptante nunca. Porque a lo mejor luego no surge, no surge otro tan pronto para... De todas formas, un boxer, bueno, un boxer seguro que tiene... De hecho, lo han pedido un señor, no sé, al final en qué quedara la cosa. Esta es una criatura también que estaba tirada en un sitio, unos dicen que lo han tirado en un coche, otros dicen que no. No sé exactamente cómo fue la cosa, el caso es que lo han abandonado. Es un... parece como un cruce de cocker, así muy simpático, tiene seis meses. Y el pobrino está ahí esperando a ver si alguien lo quiere. Es un macho. ¿No veis la cantidad de perritos que hay? Todavía queremos más. Esta es una también de las que las tiraron a la basura, en fin. Ahora ya tiene la cuarentena y ya tiene el adoptante, además. Esta, Badi, la han puesto de nombre Badi y creo que la han pedido estos días. La estaba cuidando Nuria. Pero claro, es que cuidar a estas criaturas es un trabajo fuerte porque hay que darles en biberón, en fin, muchos de ellos no salen, en fin, para qué contar. Por culpa de gente, eso todo tiene un culpable, claro, ¿eh? Eso seguro. Aquí está su hermanita, Paloma, que al principio la pidieron y luego ya no lo quisieron. Bueno, en fin, para qué os cuento la historia. A ver si alguien la quiere, son muy pequeñitas y muy simpáticas, muy juguetonas, muy graciosas, la verdad. Y aquí tenemos a Pelusa, la tercera. Son tres hembras que las tiraron así, ala, por favor, de verdad. Hombre, Facebook está lleno de palabrotas hacia las personas que han hecho esto, yo no lo voy a decir, por supuesto. Pero la verdad es que de entreganas, porque es una pasada. Ahí está uno de los últimos regalitos, nueve cachorros. Tirados. La han recogido unas chicas, no nosotros, porque no podemos, nosotros no podemos recogerlos. Imposible, porque además ellos hay que darle biberones, bueno, a ver quién cuida a todas estas criaturas con dos días. Eso es imposible. Entonces, pues nada, los difundimos, porque necesitan ayuda, por favor. Si no podéis cuidarlos, tenerlos en acogida, o podéis tener uno, solo, dos, o si no podéis donar leche para ellos, que necesitan, cuanta leche necesitan todas estas criaturas. Pienso para cuando sean un poquito más grandes. Adoptantes. Todas las ayudas son siempre buenas. Yo se las comunico a estas chicas. Están haciendo realmente, bueno, están sufriendo por todo, intentando ayudar lo que pueden. Y cada vez más, más, más. Es una pasada, una pasada. Pero bueno, ahora ya que los han recogido, por lo menos intentar ayudarles a que se hagan para adelante. ¿Vale? O sea, que todo el que quiera ayudarles, se ponen en contacto conmigo, no dudéis en absoluto que va a ser para ellas todo lo que me deis. ¿Vale? Leche, en polvo, en fin. Aquí tenemos a Ragnar, que es otro perrito también, que otras chicas, pues, están igual que Asia. Y Ragnar es un cruce de Rottweiler. Que también estaba atado en un sitio. Alguien lo dejó en un sitio atado, pues, ya para siempre, sin agua ni nada. De vez en cuando le dan comida. El pobre perrito encima de sus propias heces, viviendo. Horrible. El agua sucia. Ahora lo tienen unas personas, pero claro, no lo pueden tener mucho tiempo. Ese es el problema. Tú puedes tener un perrón acogido a un tiempo, pero no para toda la vida. Entonces, a ver si a alguien le gusta este tipo de perrito, es muy bonito, lógicamente. Y muy cariñoso, Ragnar. Este es Urko, el que yo decía antes a la señora, que está por aquí. Bueno, Urko es un perrito, pues, parece como un perro de aguas, la verdad. Tiene así... Vamos a ver, Urko es un macho, está castrado, tiene tres años, tiene microchip. Y se lleva muy bien con los perros, muy bien con los gatos, muy bien con las personas. Es un perrito adorable. Y, lógicamente, cuando pase más tiempo, estará más bonito, porque los perritos, cuando se recogen, al principio parecen unos y luego parecen otros. Vale, es un perrito muy bonito, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a un gatito de una niña del cole, precisamente. Es un gato siamés puro, muy guapo. Que, bueno, ellos lo tienen, pero ahora, pues, ya no lo quieren. Un poco lo que pasa, lo que estamos hablando. Es que tener un animal no es tan fácil. La gente cree que tener un animal no es tan fácil. No, no, un animal te da sufrimiento, un animal te da trabajo, un animal te da de todo. También te da cariño, porque es muy cariñoso. Es un perrito, un gatito muy cariñoso. Tiene ocho meses y es un, siamés puro, muy, muy guapo. A ver si a alguien le gustase, porque todavía es joven. Y la verdad es que le haría un favor al gatito, porque también está en algún sitio donde no... No sé. Me dan pena estas criaturas. Esta gatita, lo mismo. Bueno, esta gatita es una gatita que ya está testada, desparasitada, esterilizada, todo. Es una gatita ya para ser adoptada. Tiene seis meses y es preciosa. Muy bonita. Y también está ahí la pobrinha esperando. Claro, ¿qué pasa? Que no es que... Es que hay muchas. Entonces, claro. Pero bueno, a ver si tenemos suerte que alguna vaya saliendo. Lucho. Lucho es un gatito que ya hemos hablado de él estos días. Es un gatito que le falta... Bueno, tiene una patita de atrás cortada. No nos cabe en la cabeza que no lo hayan reclamado a la familia, porque es súper amoroso. Súper bonito, súper amoroso, súper bueno. Y por encima traía un collar de antipulgas. Es decir, que alguien se lo puso. Entonces, no sabemos si es que están despistados, si es que no lo quieren. No sabemos nada, porque nadie lo ha reclamado. Ahí está el pobre. Gordito es un gatito muy gracioso. Yo lo conozco. Está en la calle. Está esterilizado ya. Pero bueno, le dan de comer entre una gente y otra gente. Le van dando de comer. Pero claro, en realidad sería una familia normal. Como siempre. Otra que me da muchísima pena es Marina. Marina es una perra preciosa. Ya tendrá siete añitos, pero está en un sitio fatal donde los perritos están enfermando. Y se están muriendo. Bueno, que no. Que no, que no. Que no debe estar ahí para nada. Y hemos intentado rescatar a algunos. Yo, de hecho, la última que he cogido, la he cogido de ahí. Que está preciosa. Preciosa, preciosa. Y tiene 12 años. Y bueno, ha rejuvenecido no sé cuántos. Y esta, pues es una monada. Y además es muy buena. Es una perrita muy buena. O sea, que si alguien quiere una perrita así tranquila. Que le quiere ayudar a pasar los últimos días de su vida feliz. Pues me llama. Y la preparamos. Además, le cortamos el pelo. Porque ahora estará, pues, mucho peor de lo que está ahí seguramente. Pero no importa. Porque eso nosotros le cortamos el pelo, todo. La dejamos preciosa. Sin ningún bicho. Fenomenal. A ver, tengo el reloj. No sé. Ah, bueno. Vamos ahora a los finales felices. A las buenas noticias. Ahí tenemos que no era Tula. El otro día yo dije Tula. Es Lula. Perdón la familia, eh. Es que no... ¿Dónde está el reloj? No, bueno. No, no, no. Es que me habían dicho que era Tula. Y yo creí que era. Por eso dije. Pero es Lula. Ha aparecido y ya está en su casita. Me alegro muchísimo. Y tú, bueno. ¿Cómo se llama? Mercedes Atienza. ¿No? Que tú conoces a la familia. Pues nada. Ahí está. Ya me he enterado. Me lo ha dicho María. Me lo ha dicho María hace un rato. Que ha aparecido Lula. Bueno. Aquí tenemos a Luna. Luna la Pobriña. Es una bodeguera preciosa y maravillosa. Que la pobre está siempre perdida. Ya la hemos devuelto por lo menos cinco veces. Bueno. Yo no sé ya qué decirle a Carmen. Por favor. Que no la pierda. Porque el problema ya no es que yo te la voy a devolver. Yo la voy a devolver 80 veces la voy a devolver siempre. Pero es que Luna cualquier día la puede ser atropellada. Cualquier día puede ser que por culpa suya cause un accidente. Puede ser que le hagan daño. Puede ser que la... En fin. Yo creo que está tentando demasiado la suerte. Porque eso muchas veces ya. Yo cuando la veo ya digo. Mira Luna. Bueno. Precisamente hablamos de ella la semana pasada. Luna. Pues esta semana volvió a perderse. Bueno. Aquí tenemos a Tiwi. Que se pasó el otro día un buen susto. El pobriño. Con la lluvia se puso mojado. Escapó. Bueno. Se dio una vuelta. Y bueno. El caso es que se perdió. Ingme nos llamó. Fuimos allí. Como tenía chip. Pues lo devolvimos. Es un perrito encantador desde luego. Súper amoroso. Tiwi. Ronnie. Es el mismo caso que Luna. Igual. Ronnie es un perrito que se pierde continuamente. Es un Beagle precioso. Bueno. No hay más que verlo. Y creo que cualquier... Bueno. Hay familias que le encantaría adaptarlo. Y yo siempre le digo a la familia. Si vosotros no tenéis la forma de controlarlo. Por lo menos darle una buena vida sabiendo que hay una familia. Si no la hay. Ya no la hay. Pero si la hay. ¿Por qué no la vais a donar? Yo lo haría desde luego si no puede cuidarlo seguro. Bueno. Lo decimos por si. A ver. Este es un caso muy bonito. Porque fue una gatita que estaba preñada en la calle. Se esterilizó. Y con la suerte que ahora está en una familia. Ahí está ya con su amita. Entonces nos daba muchísima pena volverla a la calle. Y al final pues mira. Es una morisca muy bonita. Lo mismo ha pasado con Naranjita. Naranjita es otra gatita. Lo mismo. Estaba preñada. La cuidaba alguna gente. Pero estaba en la calle. Y al final después de ser esterilizada. Pues encontró una casa. Y está muy contenta. Mira que guapa es. El último entrego fue Sam. Que es un amor de perro para comérselo a cachitos. Que nos llamaron también. Creyendo que era Lassie. Yo cuando lo vi ya supe que no era Lassie. Claro. Era Sam. Y también ya está con sus dueños. Es un perrito precioso y súper amoroso. La verdad. Bueno. Esos son los finales felices. Que a veces pues también los hay. De todas formas yo sigo haciendo el mismo llamamiento. Que por favor no abandonéis animales. Esterilizar como podáis. Si la perrita se queda preñada. No dejáis que para. Esterilizarla primero. Hacer lo que no sé. Una rifa de un jamón. Algo. Y que no para por favor. Que luego esos perritos. La mayoría tienen un futuro incierto. Pero completamente. Eso lo sabemos todos. Bueno. Desde aquí quiero dar un abrazo muy grandísimo. A mi amiga Ana de Jerestas ahí. Y a Jesús. Que son. Bueno. Son encantadores. Porque es que mira. Nos ayudan con todo. Ahora nos han llamado para. Nos han llamado para comprar el calendario. Nos dieron una donación para pirata. Hoy nos han llamado para comprar papeletas. Y nos van a dar otra donación. Cosa que le agradecemos muchísimo. Porque además ellos tampoco es que sean ricos. Solo que son muy lindos. ¿Verdad? Pues nada. Yo os quiero un montón. Ellos lo saben. Y porque además aparte de eso. Es que se dan a querer. Son gente muy cariñosa. Ya han adoptado dos animales de los nuestros. A Luna. Y bueno. De los nuestros. De los que hemos dicho. Uno de ellos lo sacaron de la perrera. La última. ¿Verdad? Bueno. Pues nada. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos estáis ayudando con las papeletas. Que de verdad estoy muy contenta. Porque casi cada día. Nunca me había ocurrido en la vida. Me llama alguien para decirme. Dame más. Dame más. Dame más. Dame más. Y yo digo. Dios mío. Es humilado. Yo lloro. Cada vez que me digan eso. No te creas tú. Porque me parece increíble. Claro. Gracias a eso. Pues podemos pagar las facturas. Ayudar a perritos. Que muchas veces nos dan oportunidades de mandar perritos para afuera. Pero tenemos que ponerle el chip a todos. Por ejemplo. Ahora queremos mandar cinco. Pero mira. Ponerle el chip a todos. Vacunarlos. Revacunarlos. Hacerles prueba de la ismania. Esterilizar algunos. Y además mandarlos en transporte. Imagínate tú. Lo que vale todo eso. Muchísimo dinero. Por eso agradecemos. Lo podemos hacer. Gracias a que nos ayudáis. O sea que. Muy bien. Te iba a hacer a ti la lista de los regalos. Pero luego al final se me olvidó. Bueno. Hoy la digo yo. El próximo día la decís vosotros. La lista de regalos. Cada semana se hace un poco más grande. Aparte del regalo grande. De los 100 euros. Tenemos. Pues. Osorio. Que nos regala siempre alguna cosita. Tenemos también a Lampo. Que nos regaló una cazadora deportiva preciosa. Pues. ¿Quién más nos regaló? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A Caloa. Una tienda que está en la capillita. Que tiene unos trajes muy bonitos. Nos regaló un vestido de verano. Tenemos también. Esta semana se ha unido muebles cándidos. Nos ha regalado una. ¿Cómo se dice? Para poner aquí. Para las cervicales. Una almohada de esas corcitas. Muy bonita. Y bueno. Muy bonito ¿no? Muy cómoda. Muy buena. Nos han regalado también una caja de colores. Igual que esta. Bueno. Y más cosas que nos van a ir regalando. Tenemos todavía más gente que nos ha dicho que nos va a donar. Dime. ¿El huevo kinder también lo va a meter a la caja? ¿Quién? Es que le dije yo. El último día me voy a meter un montón de huevos kinder. Y eso fue lo que más les gustó. Los huevos kinder. Efectivamente siempre al final. Los últimos días. Nos encargamos de meterle chocolate. Los huevos kinder. Cositas ¿vale? Es un poco para que sea divertido. Ya que nos ayudáis tanto. Pues la persona afortunada que pueda disfrutarlo. Bueno. Dicho esto. Vamos a hablar ahora. Nos vais a poner compañeros. Una carpeta que pone Chip y Dog. Porque vamos a hablar de una cosita. De nuestras compañeras. Ahí la tenemos. Hola compañeras. Seguro que nos estáis escuchando. Segurísimo. Bueno. Chip y Dog son unas compañeras que. Bueno. Están en Chipiona. Pero trabajan. Bueno. De una manera impresionante. Porque son muy lindas. Muy cariñosas con los animales. Ayudan animales de Chipiona. Animales de Sanlúcar. De hecho hay gente. Que pertenece a Chip y Dog. Que es de Sanlúcar. Gente de Sanlúcar. Que colabora con Chip y Dog. Y que yo me alegro muchísimo. Porque todo lo que sea colaborar. Y ayudar con los animales. Es fantástico. Igual que con. Pues. Galgo Sanfriens. Pues lo mismo. O Juan y María Ángeles. O Solucar. Toda la gente. Y muchísimas. Las chicas de la brigada. Ahora mismo hay muchísima gente. Toda la gente que colabore con ellos. Da igual con unos que con otros. Es lo mismo. Todos somos lo mismo. Bueno. Esta gente va a hacer un maratón. Bueno. José Luis Sace Reyes. Que yo no lo conozco. Pero seguramente. Mucha gente sí. Chipiona. Es la que le va a ayudar. A hacer este maratón. Para sacar dinero. Para ayudar a los animalitos de Chip y Dog. Mirad. Ahí lo pone. Masterclass. Es un maratón de Zumba. Ese baile tan divertido. Zumba Fitness se llama. Pone benéfica. Lógicamente. Porque es a beneficio de los animalitos de Chip y Dog. Se celebrará el 11 de abril. A las 7 de la tarde. En el Polideportivo Municipal de Chipiona. ¿Vale? Dice él. Os invito a que paséis un sábado rodeado de personas excelentes. Muy buena música. Buen baile. Y mucha diversión. Vendrán instructores de muchos puntos de Andalucía. Chip y Dog. Pondrá una barra de bebidas y cositas. Ya sabes. El sábado. Día 11 de abril. A las 7 de la tarde. En el Polideportivo Municipal de Chipiona. Estos perros te necesitan. Vamos a ayudarlos. Yo creo que es una manera divertida. Y a la vez. Pues mira. La ayuda son unas criaturas. Que yo sé que ya están muy sobrepasadas. Porque claro. La gente cree que pueden coger todos los perros del mundo. Y no pueden coger todos los perros del mundo. Porque luego aparte. Cada perrito que cogen. Son una serie de gastos. Contando que sea un perrito sano. Porque si es enfermo. Imagínate tú. Bueno chicas. De todas formas. Os invito. A que vengáis aquí. El próximo. Atención. Por cierto. El próximo día. No habrá. Que es Semana Santa. No habrá programa. El siguiente. Que creo. Que es un día 8. Creo. Que es el día 8. De abril. Que es miércoles. De nuevo. Os invito a que vengáis aquí. Y lo contéis vosotras. ¿Vale? Muy bien. Ya he hablado con alguna. A ver si consigo que vengan ellas. Podéis pasar algún. Podéis pasar. Exactamente. Estos perritos son de ellas. Bueno de ellas. De ellas. A ver. Son del mundo. Son perritos abandonados. Que ellas están difundiendo. A ver si alguien por favor pudiera adoptarlos. Aquí tenemos. Son todos cachorritos. ¿Vale? Ahí tenemos. Si queréis ya la información. Más concreta. Mira que cosita. Ya podéis mirar. La web de Chip y Dog. Que han hecho ahora una nueva. O en Facebook. Que están siempre difundiendo sus animales. Esta es una monada también. Es una perrilla. Ali. Mira se llama. Muy bonita. Bueno. Cada uno tiene su encanto. Es que eso es para gustos. Uno le gusta más uno. Otro otro. Mira ese que gracioso. Es un cruce de pastor alemán. Ese pequeño ajo. Ya se ve además. Bueno. Tiene muchos más. Lo que pasa es que claro. No podemos poner más debido a la falta de tiempo. En fin. Que nos pasa siempre. Tenemos que ir controlando un poquillo. Bueno. Pues nada. Estáis invitadas chicas. Vanessa. Sara. Lorena. Ana Rosa. Bueno. Un montón. No sé si hay más. Creo que hay más. Bueno. Ahora. Tenemos aquí muchos chicos. Cada uno tiene una misión. ¿Verdad? Oh oh. Bueno. Pues. Vamos a ver. Empezamos por los pequeños. ¿No? ¿Estáis bien centrados? Creo que sí. Bueno. Que. ¿A qué le vamos a dedicar la poesía de hoy? A la primavera. Oh. Sin micrófono no. Gracias. A la primavera. A la primavera. A la nuestra prima la primavera. Sí. Que por cierto. Ya por fin parece que ha llegado. Sí. Sí. Está bien. Muy bien. Muy bien. Tú no te preocupes que Daniel controla muy bien. A ver. ¿Dónde está el pollito? Ahí. Ponemos el pollito por ahí. Porque claro. Vosotros sabéis que en primavera se oye mucho pío, pío por todos lados. ¿Verdad? Sí señor. Por eso está el pollito representándolo. ¿Quieres decir algo Iván antes de empezar? No. No, es que ponga la cámara. Que va el pollito. Ah, eso. Va a poner la cámara para ver el pollito. Hombre, para eso hemos traído el pollito. Sí. El pollito si tiene que ver, fenomenal. Es el símbolo de la primavera. Ahí va. Mira qué mono. Bueno, luego al final lo vamos a poner porque corra un poco por ahí. A ver si se puede poner. No sé si se verá. Bueno. A ver, vamos a saludar. Desde ahí saludamos. Hola. Hola, Daniel. Hola. Hola. Hola, Iván. Hola. Hola, Adrián. Hola. Ha vuelto de nuevo, ¿verdad, Adrián? Y Jairo. Hola. Eso, ya nos conocemos muy bien. Bueno, también tenemos aquí detrás a Roberto, por cierto, que no le hemos dicho ni hola. Muy buenas. Hola. Muy buenas. Muy buenas. Bueno. Bueno, ¿cómo se titula, entonces? A la primavera. Anda, pues mira, pues ya podéis empezar cuando queráis. Alas. Tío Pío, en el cole me han pedido. Tío Pío, en el cole me han pedido que haga una poesía. De la prima primavera. ¿Quién es que te la lea? Y así opinas. ¿Opinas? Sí. ¿Opinas? Sí, Sabrina. Se oye un Pío Pío junto a la orilla del río. ¡Oh, cosa maravillosa! Los ángeles tienen hojas, las mariposas tienen ojos, la ríster tiene ajos. La primavera ya ha llegado. ¿Junto a la orilla? Junto a la orilla del río. ¿Todo es belleza? Todo es belleza y son río. La primavera ha venido. ¿Se oye? Se oye un Pío Pío Pío. Ahora los tres juntos. Venga, un, dos, tres, ya. La primavera ha venido y yo la he reconocido por el Pío Pío Pío. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Demasiado Pío Pío Pío. Muy bien. Bueno, vamos a poner pollito. Venga, ya puedes poner pollito que le hace mucha ilusión. Venga. A ver qué hace el pollito por ahí. A ver si corre un poco. Mira. Adiós pollito. Pío 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 Pío. Estas son las cosas de nuestro Iván. Bueno, venga otra vez porque a Iván le ha gustado mucho eso de que corre el pollito. Mira. Mira qué mono. Ahora ya se ha cansado. Bueno, pues muy bien. Os ha salido fenomenal. Se va para allá. Ahora yo nuestro... Bueno, ahora ya, ¿eh? No, ya. Ahora, vamos a ver. Tenemos un vídeo porque, claro, es verdad que en la primavera, aparte de los Pío Pío, porque es verdad que el otro día estaba yo en cama y digo, uy, ya se oyen los pájaros. O sea, cuando ya empiezas a oír el canto de los pájaros en la calle, en los árboles, es cuando es verdad y dices, ya llega la primavera, es verdad. Pero aparte de eso también hay otra cosa. Bueno, muchas cosas. Pero una de ellas son las flores. Decían los niños el otro día que bonito el campo, cómo se llena de flores, de mariposas, en primavera. Pues vamos a poner un vídeo muy bonito. ¿Cómo nace la flor? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Es la vida Es que se te ponen los perillos de punta De ver algo que se mueve, que respira Si lo hacemos ante una flor Imagínate ante un animal Bueno, yo me gustaría que algún día Que cada día que tengamos el programa Llega al corazón de una sola persona O no sé, me encantaría O de vez en cuando por lo menos Para mí sería el éxito rotundo del programa ¿Os ha gustado? Sí ¿Por qué? Muy bonito ¿A que sí? ¿A que es bonita? Es emocionante A mí se me hace llorar Bueno, a ver Porque le ha gustado mucho, ¿no? ¿Es por eso? Claro Bueno, muy bien Pues ahora vamos a seguir con nuestro chico mediano Bueno Nuestro chico Daniel Que nos va a contar algo Una curiosidad Sobre los animales Sabéis que ahora es una sección nueva En que tenemos el chico mayor Que es Roberto Que nos va a contar Una Bueno, una noticia En realidad es una noticia Ahora reciente Pero que es interesante Y luego tenemos el que nos dice una curiosidad ¿Sobre qué va la curiosidad esta semana? De los chicos de los perros De los chicos de los perros Efectivamente Porque siempre cuando a nosotros queremos Nosotros tenemos una seña de identidad Que son las Huellas Claro Las huellas dactilares En nosotros están en la yema del dedo Todo el mundo tiene una diferente A otra persona, ¿verdad? Los perros también También los tienen Pero no es en la yema de las patas Es en otro lado que nos lo va a decir Daniel cuando quiera El chico de cada perro es único Es el equivalente a las huellas dactilares En los humanos Incluso la policía Ha llegado a identificar Un chico de los perros Para resolver crímenes En el que el acusado había estado En el lugar de los hechos Junto a su perro Pues ahí tenéis compañeros Nos podéis poner ya toda la pantalla completa Para que se vea efectivamente Como cada hocico Nos podéis poner a la pantalla completa Con los hociquitos de los perros ¿Podéis? ¿No? Bueno Hay Es un poco para que se vea bien todo Como son Diferentes Todos tienen dibujos distintos Es la trufa Es la trufa que se llama ¿Verdad? La trufa Efectivamente Es una parte muy sensible Y así Y ya sabemos que es su seña de identidad También O sea que no Fíjate tú Incluso para resolver crímenes Qué importante También se sabe mucho Cómo está el perrito Según como tenga la trufa Si la tiene más seca Más húmeda Con costritas Es una parte sensible Importante del perrito Ahí lo tenemos Fíjate ahí Cómo se ve claramente Cómo Bueno Muy bien Pues ya sabéis Las huellas dactilares En el perro Sería en el hocico Las tendrían en el hocico No en las yemas de los dedos O sea es el equivalente Realmente El equivalente A las huellas dactilares Sería el hocico del perro Y que cada uno es único Es decir No hay ninguno que se repita Eso es lo que es curioso ¿Verdad? Con todos los perros Que hay en el mundo Con todos los que nazcan nuevos Pues ninguno se repite Es increíble Bueno señor Ni en la misma raza Ni en la misma raza Nada, nada No se repite nunca Muy bien Daniel Así me gusta Que opines ¿Verdad? Daniel es que es un animalista Pero yo sé que Daniel Va a ser un niño de mayor Animalista verdadero ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo crees? Porque me gustan mucho Los animales Y desde mis generaciones He tenido más que tú Y además sufre por ellos ¿Verdad? Porque un buen animal No tiene mucha gente Pero la forma que tiene Daniel De sufrir por un animal Es muy fuerte ¿Verdad que sí? Sí Bueno Eso es bueno y es malo Claro Porque sufre Pero bueno Es bueno porque será un buen defensor De los animales Seguro Seguro Bueno Roberto Roberto es otro buen defensor Que ya lo sé yo ¿Verdad que sí? Verdad Bueno Roberto Vamos a ver Hoy vamos a hablar de un tema La verdad que es un poco triste Triste porque es real Y porque sabemos que sigue siendo real Aunque este se haya solucionado Bueno Bueno este es un caso De un Bueno vosotros sabéis Que los elefantes Y algunos animales Pues están Son tratados por el hombre Como cosas Para sacar dinero Para el circo Los maltratan Bueno en fin Es un poco Una lucha que llevamos Entre mucha gente Para que esto deje de pasar ¿No? Hoy tenemos el caso De un elefante famoso Que se ha hecho famoso En internet ¿Verdad? ¿Cómo se llama ese elefante? Rahu En la India Que el pobrecito Durante 50 años No lo va a contar ya mejor Pero bueno Vamos a ver si un poquito Por encima Estar muy atentos también Porque la pregunta puede ser De cualquiera de los dos Durante 50 años Estuvo esclavizado Completamente A un señor Sin escrúpulos Que lo tenía Para sacar dinero Que bueno Como yo digo una cosa Tú puedes tenerlo Incluso para sacar dinero Y no maltratarlo Pues vamos a ver Que tiene que ver Una cosa con la otra Es que se entra dentro ya De una crueldad máxima Bueno yo como no lo entiendo Cuéntanos un poco Un poco de toda esta historia Un momentito compañeros También podéis poner Si queréis las fotos Paralelo a él Pero luego cuando terminemos Nos gustaría verlas Todas completas Y comentarlas así un poquillo A que sea rápido Vale Durante 50 años El elefante Raju Fue maltratado Apresado con cadenas Con púas Y obligado a vivir De los restos Que los turistas Que pasaban Le iban echando Todo esto cambió Cuando fue rescatado Por los ecologistas Protectores De la fauna Claro la fauna De los animales salvajes ¿Verdad? Bueno ¿Y qué es? ¿Qué significa eso De Weed Life Sauce? Es un grupo Creado en 1995 Para proteger Las especies De la India En peligro Y que se encargaron De la liberación De Raju Raju Tiene unos 50 años Probablemente Fue capturado Cuando era un bebé Y fue vendido Varias veces A lo largo de su vida Obligado a trabajar Como un animal De espectáculo Para recibir Limonas De la gente Le ataban las patas Con la cadena De púas Y No Que hacían Que le resultase Difícil andar Y que le provocaron Heridas crónicas También le golpeaban Bueno Efectivamente Bueno Esta fue una historia Mucho más larga Porque luego Cuando los ecologistas Se dieron cuenta De este caso Tan terrorífico Pues quisieron Quizá quitarle El elefante A este hombre Este hombre se negó Y precisamente Fue de noche Cuando Porque claro ¿Qué pasó? Porque realmente El dueño de Raju No quería Que se lo Llevasen Cuando el grupo ecologista Intentó rescatar A Raju Su dueño Trató de Desmantelar La operación Los carceleros De Raju Lo sujetaron Con fuerte cadena E intentaron Confundirlos Gritándole órdenes Pero sus esfuerzos No sirvieron De nada Finalmente Un equipo De 10 veterinarios Junto con 20 trabajadores De la Comisión Del Patrimonio Forestal Y dos policías Consiguieron rescatar Al elefante Maltratado Bueno Hasta aquí Parece una historia Casi Así como Tantas otras ¿Verdad? Pero no Ahora viene Lo más increíble De esta historia Porque ¿Qué contaron? ¿Qué contaron? ¿Qué pasó realmente? ¿Qué contaron los rescatadores de Raju? Raju Pasaba las 24 horas Del día Encadenado Lo cual es un acto De crueldad Intolerable Lo habían atado Tan fuerte Que el animal Estaba sufriendo El veterinario Y nuestro equipo Llegaron con frutas Y empezaron a hablarle Con suavidad Para tranquilizarlo Y decirle Que veníamos En su ayuda Fue ese El momento En el que Las lágrimas Inundaron su cara Han rescatado Muchos animales Pero el hecho De que Se le cayera Las lágrimas Les pilló Totalmente Por sorpresa Fue un momento Muy emotivo Y nos animó Aún más A todos Para seguir Con el rescate Subirlo al camión Y llevarlo A un lugar seguro Efectivamente Eso fue precisamente Por eso Pasó lo que pasó De que Se hizo famosa Esa noticia Porque fue Creo que fue Una llorera Según cuentan Bastante fuerte Bueno ¿Y qué hicieron con él? Llevaron a Raju Al centro De reserva Y cuidado De elefantes En Matura Unos días Después de su Independencia Raju Dio sus primeros Pasos en libertad Estaba muy contento El equipo De Wif Lif Sos Está preparado Para ayudar A Raju A sentirse cómodo Con su nueva vida Y para rehabilitarlo Tratando Sus heridas físicas Y presentándole A otros elefantes Del centro Los elefantes Pueden llegar A vivir Hasta los 70 años Sharp Dice que Esperan que A Raju Al menos Le queden Unos 10 años Más Bueno Esperemos que Bueno Sabemos No sabemos Las últimas noticias Yo estuve buscando A ver si la encontraba Porque sabemos Que luego Después de eso Unos meses después El rescatador Hizo denuncia Bueno El rescatador El señor Malo El señor Como el que lo tenía Hizo denuncia Bueno Intentó Recuperar el animal Yo no creo Que lo haya conseguido Yo estuve buscando A ver si Y yo me imagino Que si lo hubiera conseguido Hubiera saltado la alarma Por eso me imagino Que efectivamente Este nefantito Estará feliz ¿Puedes poner un momentito Ahora las imágenes Las comentamos así Rapidito Rapidito Que eso es un minuto Y medio Para que nos fijemos Solo un poquito más Como lo tenían encadenado Efectivamente Como podéis ir pasándolo Vamos que no vamos A tardar mucho Fijaros Atándole la trompa Eso es una bestialidad Ahí está Se ve en todo ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Muy mal Bueno Mira ahí está El pobrecillo Es que realmente Es terrorífico Ver a ser un animal ¿No? Lo veis con pinchos Creo que teníamos Unas heridas crónicas Que ya no se le pasan Ahí están ya curándolo Los chicos Los rescatadores Y el pobrecillo Ahí está llorando Ahí donde se ve la lágrima Claro Sí Eso fue algo Creo que impresionante Y bueno Al final se lo llevaron Imagínate para ese animal La felicidad Que es sentirse libre Ahí se ve Todavía con las heridas Pero bueno Ya en la reserva Pues ahí está La verdad es que yo admiro muchísimo A toda esta gente Porque son gente que apuesta muy fuerte Muy fuerte Enfrentándose a toda esta gente Bueno pues nada Muchísimas gracias Ha sido un triste Pero bueno Yo creo que es bueno Que vayamos sabiendo La verdad de la vida ¿Verdad? Y a ver si entre todos Podemos hacer que la vida Sea mejor cada día Bueno muchísimas gracias Roberto Ha hecho fenomenal Y tú también Bueno yo Como siempre compañeros Es que no sé Si supiera que tengo más tiempo Podríamos un vídeo Porque bueno Ponernos un vídeo corriendo Que es muy divertido Un gato que intenta robar galletas A ver lo que le pasa al final El pobre Gato galletas Porque el otro día No lo pudimos poner Y luego hacemos la pregunta Un poquito a toa ¿Vale? Venga A ver si lo tenemos por ahí Un gato que pone gato Roba galletas O algo así El pobre Es muy listo Mira ahí lo tenéis Sí, le da igual Es lo que pasa ¿Cinco minutos? ¿Cuatro? Qué fuerte ¿Cuáles son los cuatro minutos? No estoy haciendo la pregunta Porque seguro que hay gente esperando Hoy tenemos de regalo Unos colores muy bonitos Y una caja de galletas Estupenda Bueno chicos ¿En dónde están? Bueno ¿A qué es el equivalente? ¿O dónde está el equivalente A las huellas dactilares? ¿En los perros? ¿Dónde lo tienen? Ya podéis llamar si queréis Mira el gatito El pobre ¡Oh! Después de haber recogido La galleta Se la quita el perro Me dio una pena Me dio hasta pena a mí Mira, mira Cómo te mira Cómo mira El pobre Hola Tenéis que ser rapidito Que tenemos poco tiempo Hola ¿Quién eres? Soy yo, Aurora Aurora, hola Hola Dime Hola Hola Nada En el hocico Eso lo sabía yo Hace mucho tiempo Las huellas Las tías Cada uno No tiene los tuyos Igual que los humanos Somos igual El pobre No somos igual Pues nada Muchísimas gracias Aurora Estuve allí dejando Es que Aurora Está colaborando ¿Has ido allí por eso? Sí, fui ayer ¿Vale? ¿Me has dejado también eso? Sí He recogido el dinero Y te he dejado otros cinco Y muchas gracias Adiós Que se está portando fenomenal Adiós Vendiendo papeletas Y haciendo un esfuerzo Eso se agradece un montón Bueno Pues nada Lo pusimos ahí el hocico A ver si hay cierta aurora Por cierto también Rosa María Merino Muchas gracias Que ya nos ha llamado Gonzalo Que has dejado yo el dinero De las papeletas Otra mujer muy fiel A ver Pero yo no sé Si funcionará el teléfono ¿Eh? No Porque no hace Buu No Yo lo siento ¿No veis que no funciona? Si no estarían llamando Es que hoy la verdad Es que estaba el teléfono Un poco pachucho ¿A que sí? Cuando empezamos No funcionaba muy bien Entonces no sabemos Qué habrá pasado Bueno Os ponéis el segundo vídeo ¿Vale? Sí Porque yo creo que está estropeado Me da pena pero ¿Eh? ¿Lo ve? No hace nada Pone en el segundo vídeo Que es un buldo Y un niño Muy simpático Es un buldo pequeñito creo Dándole besitos a un bebé Muy gracioso Sentimos lo del teléfono De verdad Pero claro Yo no puedo arreglarlo todo Los chicos estuvieron arreglándolo Pero al final No sé qué pasó Bueno Ahí lo tenéis El bebé Y el buldo Su amigo Vamos a terminar Mira, mira, mira el buldo Lo contento que está con el niño Ah, mira Qué bien Hola 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 Tienes que ser rapidito Que tenemos dos minutos Nos van a echar ya Venga Habla Marta Dile En la En la nariz En la nariz Tienes que decir la palabra exacta Si no, no vale En la nariz ¿Cómo se llaman la nariz y los perritos? Tiene otro nombre Bueno Ya te da una pista Marta Pues yo lo pongo por ahí Marta Ya sé quién es La mamá De mi clase Bueno, gracias Adiós Vamos a colgar A ver si llamo a otra persona Rapidito Que me queda un minuto Adiós Muchos besos Hasta mañana ¿Qué dice Paula? ¿Le gusta que diga smuak? Pues que es malo Dime, hermana Recordad que la semana que viene No tenemos programa Porque es Semana Santa Volveremos el día 8 Si todo va bien Hola Hola Hombre, chari Última, ¿eh? Sí, la última Sí, porque no me da más tiempo Me van a reñir Sí ¿Qué me dices? Que me pregunta Que dónde tienen los perritos Las huellas dactilares ¿En dónde? En el hocico En el hocico Bueno, yo la voy a poner A ver si tiene suerte Bueno, un besito muy grande Un besito muy grande para ti Y para ese rubio que tiene ahí Que le quita la cena de hacen tío ¡Ay, qué bonito! Vamos, esto ¡No tiene la feo! ¡Adiós! ¡Adiós, guapísima! ¡Adiós, bonita! Bueno, adiós Bueno, ya lo vamos a dejar Porque nos han dicho cuatro minutos Hace ya seis Por lo tanto Bueno, rápido ¡Ay, que me van a reñir! ¡Rápido, rápido! ¡Por favor! Último ¡Rápido, rápido! ¡Por favor! Me doy la pelada ¡Buenos, rápido! ¡Último! Oh, es que Es que llega tan tarde el sonido Bueno, pues ya Tan rápido que se fueron los hombres Bueno Pues nada ¡Ea! Bueno, como no hemos dicho la respuesta Podemos decirlo ¡Ya que nos vamos! Bueno, como no hemos dicho la respuesta Podemos decirlo ¡Deja que nos vamos! ¡Rápido, por favor! ¡Deja que nos vamos! Es que no son rápidos ¡Dime la respuesta! ¡En el hocico! Anda Mira quién era Mi amiga Alfonseca Josefa Alfonseca Un besito ¡Hasta luego! ¡Adiós! No mires ¡Adiós! Ya ahora sí que no, ¿eh? Ya no más Porque no podemos Bueno Tú que no has visto nada ¿Has visto algo? No Pues entonces me tienes que decir El 1, el 2, el 3 o el 4 Pues el 4 El 4 ¡Hombre! Mira Hoy coincide ¿Cómo se llama? Alfonseca Josefa Hoy coincide Que casualidad Nunca coincide Hoy sí Josefa Alfonseca Te ha tocado Ya te puedes tomar las galletas Para el café Hoy nada Puede estar recogado Hoy no Sí arriba Pero al final no No, a veces coincide el número Eso no Como no se sabe Bueno, pues ella ha sido la ganadora Te la voy a dejar ahora allí Al pasar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos Recordad que no estamos aquí La semana que viene La otra sí Pero tenemos el blog ¿Vale? Tenemos el Facebook Si perdéis perritos O los encontráis No lo decís Y por favor No tiréis más animales Por favor No los tiréis Por favor Adiós Adiós Gracias a todos Adiós 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 Carmen González e incipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16